John Kerry llega a Ginebra para participar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Desde ayer, el grupo 5 más 1 trata de llegar a un acuerdo con Terán que podría rebajar las sanciones internacionales a cambio de pasos concretos para detener el proceso de enriquecimiento de uranio al 20%. A su llegada al Hotel Continental, el secretario de Estado norteamericano ha dicho que esperan poder reducir las diferencias existentes en referencia al optimismo reinante, ha señalado que nadie debe confundirse porque hay diferencias importantes que aún deben ser resueltas. Además de Kerry, también están hoy en Ginebra los ministros de Exteriores francés, británico y alemán.